Oh, luz, carácter, sí, ayúd. Liturgia de las Horas Vísperas Lunes de la primera semana de Adviento Primera semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Este es el tiempo en que llegas, esposo, tan de repente, que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen. Salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite. Cómo golpean las necias las puertas de tu banquete y cómo lloran a oscuras los ojos que no han de verte. Mira que estamos alerta, esposo, por si vinieres, y está el corazón velando mientras los ojos se duermen. Danos un puesto a tu mesa, amor, que a la noche vienes, antes que la noche acabe y que la puerta se cierre. Amén. Salmo 10 Antífona El Señor se complace en los justos Al Señor me acojo, ¿por qué me dicen, escapa como un pájaro al monte? Porque los malvados tensan el arco, ajustan las saetas a la cuerda, para disparar en la sombra contra los buenos. Cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en el cielo, sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo detesta. Hará llover sobre los malvados, ascuas y azufre. Les tocará, en suerte, un viento huracanado. Porque el Señor es justo y ama la justicia, los buenos verán su rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor se complace en los justos. Salmo 14 Antífona Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. El que no se retracta de lo que juró, aún en daño propio. El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cántico de Efesios Antífona Dios nos ha destinado, en la persona de Cristo, a ser sus hijos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió, en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él, por el amor. Él nos ha destinado, en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido, en su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan, que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara el momento culminante, hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha destinado, en la persona de Cristo, a ser Sus hijos. Lectura breve. Filipenses capítulo 3. Esperamos que venga como Salvador, Cristo Jesús, el Señor. Él transfigurará a nuestro cuerpo, de humilde condición, en un cuerpo glorioso, semejante al Suyo, en virtud del poder que tiene, para someter a su imperio, todas las cosas. Responsorio breve. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve, Señor Dios de los ejércitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Cántico evangélico. Antífono. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra del Espíritu Santo, Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra del Espíritu Santo. Aleluya. Preces. Oremos al Señor, que vendrá y nos salvará, y digámosle, ven, Señor, y sálvanos. Señor Jesús, ungido del Padre y Salvador de los hombres, ven pronto y sálvanos. Ven, Señor, y sálvanos. Tú que viniste al mundo, líbranos del pecado del mundo. Ven, Señor, y sálvanos. Tú que viniste del Padre, muéstranos el camino para ir al Padre. Ven, Señor, y sálvanos. Tú que fuiste concebido por obra del Espíritu Santo, renuévanos a nosotros con la fuerza de este mismo Espíritu Santo. Ven, Señor, y sálvanos. Tú que te hiciste hombre en el seno de la Virgen María, líbranos de la corrupción de la carne. Ven, Señor, y sálvanos. Acuérdate, Señor, de todos los hombres, que desde el comienzo del mundo esperaron en ti. Ven, Señor, y sálvanos. Siguiendo la enseñanza del Salvador, oremos a Dios diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oración Concédenos, Señor, Dios nuestro, anhelar de tal manera la llegada de tu Hijo Jesucristo, que cuando llame a nuestras puertas, nos encuentre velando en oración y cantando sus alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.